La Santa Clareña Midali Surtado Moya es de esas maestras que enamoran con solo escuchar sus primeras palabras en el aula y dejan profundas huellas al paso de los años. Ser maestro es ser un artista, es convertirte en una transparencia total para los educandos, e inculcarle todas esas ideas que tú tienes. Para esta maestra de sexto grado del semi-internado, Fernando Cuesta Piloto, la formación de valores éticos y patrióticos en sus alumnos constituye la clave para formar hombres de bien. De ahí la importancia de la calidad del proceso docente educativo. Bueno, no es solo transmitir conocimiento, es llegar hasta lo más mínimo, conversar con ellos, saber sus inquietudes, su hogar y después que conozca todo eso es que empiezo a trabajar con ellos. Es un grupo que tiene 32, 32 escolares y generalmente se inclinan hacia el deporte y les gusta mucho la plástica y la música, pues sobre todo en las clases normalmente incluyo actividades deportivas y actividades de música plástica generalmente. A través de métodos creativos, desarrolla en sus pupilos habilidades investigativas y orales, así como el amor y el respeto por los próceres cubanos. A veces pensamos que leyendo el libro de historia se aprende, no se aprende solo así. Hay que buscar, aunque no estén en el libro de texto, hay que buscar las anécdotas que a ellos les gustan. Ya cuando tú le cuentas la anécdota de cuando Fidel y Raúl eran jóvenes y que los acercan un poquito a ellos, ellos se interesan más. Esas vivencias que ellos tienen en el aula, en el día a día, que aprenden algo nuevo, y eso lo transmiten a los padres. La maestra me ha enseñado a ser más inteligente, más honesta, aprender qué va a pasar en el resto de mi vida, tener valores, sobre todo tener muchos valores y sentimientos. La maestra nos enseña muchas cosas sobre Martín Fidel, lo que hicieron, en qué se destacaron, sus cualidades, y son cosas que nos sirven a nosotros para seguirlos de ejemplo. Yo pienso que mi maestra es una persona muy especial. Ella nos ha enseñado innumerables caminos que podemos tomar para ser alguien en nuestra vida. Con un histrionismo pedagógico y una felicidad plena, la maestra Amidal y Surtado hace del aula el sitio preferido de sus estudiantes para aprender, socializar y crecer espiritualmente. Belkis Vidal para este espacio informativo.